las noticias las novedades en eeuu no dejan de sorprendernos en la marcha atrás con el aborto al parecer masacres día por medio no tiene nos enteramos que recién ahora de alguna manera indultaron a las brujas de salen mujeres que murieron en la hoguera hace 300 años bueno eso nos llevó a pensarnos un poco y a pensar y a reflexionar sobre la cultura la sociedad y la política norteamericana para pensarlo un poquito y para historizar esta cuestión nos acompaña el historiador especialista en la materia pablo posi gracias por acompañarnos pablo no gracias por la invitación bien a ver pablo leí un artículo tuyo que me parece que el título un poco va línea con esto que llama eeuu la república teocrática que tiene un par de años ya pero me parece que habla de esta cuestión y arranca con una cuestión que es que es indiscutible no que lo plantea es como la apoteosis de george washington contaros un poco de qué se trata eso y cómo refleja un poco ese espíritu religioso lo que lo que apunta básicamente es a señalar y después te digo un par de cosas más así en general a señalar que la imagen que se transmite de jorge washington hasta el día de hoy es una imagen que viene básicamente del siglo 17 y 18 o sea como alguien que desciende de los cielos ungido por dios y que esto es este designio divino se expresa a través de su inteligencia bondad y características uniformes en ese sentido digamos eeuu está lleno de una cantidad de expresiones religiosas no sólo en la vida cotidiana al fin y al cabo casi todas las sociedades tienen expresiones religiosas en la vida cotidiana de distintos tipos sino además en la política y en la gestión de gobierno normalmente estadounidense el único país perdóname pero para redondearte la idea donde como cuenta henry kissinger en sus memorias donde el gobierno del presidente nixon para decidir si tiraban la bomba atómica en moscú se ponían de rodillas en el salón oval y rezaban para inspiración divina un delirio digamos no una cuestión que por lo menos preocuparía alguno de porque tienen el botón nuclear esta gente sí que la botonera esté en manos de de fanáticos religiosos porque en definitiva cuando uno mira mucho de los símbolos de la cultura norteamericana en god we trust en dios confiamos no en su himno digamos no god bless america de hecho lo lo pensaba en algunas de las políticas que hoy en día estamos viendo en eeuu el aborto en retroceso una corte suprema que está por en cualquier momento totalmente pero además es el único es la única nación en el mundo donde las teorías de darwin son ilegales en una cantidad de estados o y en otros tienen que ser enseñadas junto con el concepto bíblico del surgimiento del mundo es una cosa absolutamente anticientífica en términos lo más notable no este entonces encontrás una cantidad de cosas ahora el punto más allá de la curiosidad es porque esto importa que tiene que ver con nada en en la historia del mundo y en términos de preocupación donde la cultura norteamericana tiende a ser una cultura preindustrial o sea anterior a la industria a la ilustración preilustrada anterior al rastro claro anterior anterior al al enciclopedismo anterior a volter a russo a una cantidad de cuestiones donde nosotros entendemos que podemos llegar a conocer la realidad y esto es lo que ha principalmente impulsado el desarrollo científico en la historia de la humanidad o sea definitiva si perdón si dale explorar el universo implica que pensamos que lo podemos conocer que no es meramente una cuestión de designio divino si es designio divino es imposible conocerlo científico no digo para esas decisiones exactamente entonces es un problema serio que hay que tomar en cuenta cuando lidiamos con la política norteamericana en lo cotidiano no sea además de lidiar con la cultura del norteamericano medio donde hay una cuestión muy fuerte donde eeuu se considera a sí mismo como la expresión de ese designio divino del gran hacedor no esto lo que justifica que apunten a exportar su sistema de gobierno su sistema político a través del mundo no hay que o que digamos como explicas las cosas que hicieron los norteamericanos en iraquí en afganistán que una chiquita ciudad y te interrumpo digo porque lo que está sobre lo que está diciendo en varios momentos lo que escuchamos es una suerte de pueblo elegido no de auto percepción de pueblo elegido no hay nada más fascista que ese concepto no sé si coincidís en el sentido absolutamente pero además es notable porque ellos acusan a los iraníes a la república islámica de irán si no de de ese tipo de cuestión no hacen lo mismo con israel que también es una república teocrática y mucho menos se lo conseguir consideran a sí mismo que también tienen estas características increíblemente fuertes a ver todo presidente norteamericano siempre si un candidato a presidente norteamericano se declara ateo peor agnóstico no hay posibilidad no tiene ninguna posibilidad de cero sí digo vos acá en el trabajo estás en la presidencia de ellos ellos bus este y de alguna manera citas una serie de frases y de discurso al público al bus alucinantes pero de cosas de locos a ver pero no sólo de bush de todos ellos donde además el principal asesor del presidente norteamericano durante muchos años hasta que murió fue un evangelista que se llamaba billy graham no estados unidos el único país que ha tenido tres grandes despertares o sea esas carpas donde escuchan voces hablan en lenguas y comulgan con dios etcétera millones de gente involucrada hay docenas por no decir cientos de distintos tipos de cultos el consejo nacional de iglesia tiene 58 denominaciones religiosas afiliadas con ellos y más de 200 vinculadas impresionante sí lo historizo te invito que lo historices vos mejor dicho no digo porque hay un origen incluso de 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 estas comunidades no porque además es después hay una herencia muy fuerte de ese concepto de comunidad que tiene su origen no en en estos emigrados que en realidad eran fanáticos religiosos que los expulsaban de la europa o no como equivoco contarnos un poco su historia como entiendo que es como un germen no a ver si no y más o menos a ver la parte la parte sí los los famosos puritanos que llegaron a américa del norte realmente eran un sector particularmente virulento del calvinismo o sea es digamos yo me río aparecen los trotskistas de la religión porque los calvinistas en inglaterra se dividen un sector minoritario es expulsado se va a holanda que se vuelve a dividir en los lo el sector minoritario son los puritanos que se van este a a a massachusetts que además se vuelven a dividir y el sector minoritario y más ultra de todos va y forma el estado de rhode island es notable esto ahora no es así en otros lugares por ejemplo en virginia que es la colonia más grande y la primera son anglicanos y de de fanáticos religiosos no tenían nada ahora ahora en la iglesia inglesa no digo como para aclarar la iglesia inglesa tal cual y no son protestantes además maryland era católica pensilvania era cuáquerá entonces qué es lo que pasa aquí para más interesante porque los famosos padres de la patria de eeuu jorge washington jefferson madison monroe etcétera son los que se llaman eran unitarios o sea no creían en dios creían en la naturaleza y el gran hacedor se entiende lo que digo bien o sea eran una especie de agnóstico en términos muy eran unitarios no eran agnósticos pero tampoco eran fanáticos religiosos entonces qué es lo que empieza a surgir en función de religión en eeuu mi sensación es que hay toda una política de dominación donde los sectores dominantes que no son demasiado religiosos que digamos en eeuu pero si impulsan y fomentan la religiosidad extrema extrema en en su población no es como una suerte de de moral para de alguna manera disciplinar uno supondría totalmente donde esto se impulsa desde por ejemplo desde la historia en las secundarias por ejemplo el libro de texto norteamericano se llaman tienen nombres como américa la tierra de la gran promesa este la tierra de la libertad o cuentan anécdotas en la negra que a mí más me gusta es el árbol de cerezos de jorge washington o sea este aquí que cuentan que jorge guay que la casa de jorge washington de su papá tenía un árbol de cerezos que amaba mucho un día jorge washington chiquito salió debe tener diez años salió y cortó el árbol de cerezos lo hizo mapa si entonces el padre vuelve y dice quién cortó mi árbol de cerezos y jorge washington dice yo no puedo mentir he sido yo demostrando ya su innata característica a la honestidad la transparencia etcétera nadie por supuesto saca la lección contraria hizo puré el árbol de cerezos innecesariamente claro pero bueno no entonces qué es lo que muestra el árbol de cerezos el designio divino cual jorge washington lo expresa por eso es padre de la patria no entonces acá hay toda una cuestión en torno a eso sí dale no digo esta esta tendencia religiosa teocrática y en definitiva de irracional ahora de explicar los fenómenos no te parece vos puedes hacer un análisis que de alguna manera tiene un o puede explicar alguna de las problemáticas políticas sociales actuales en eeuu digo tenemos matanzas en colegios día por medio y la respuesta de la de la diligencia norteamericana y evidentemente una parte importante de la población es más armas te parece que eso se puede linkear relacionar o es un poco descabellado tirado de los pelos no 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 está no es descabellado acá acá hay dos o tres cosas para decirlo rápida y velozmente un sector de la de la diligencia norteamericana dice más armas el otro sector el sector más progre digamos dice hay que prohibir la venta de armas esto es fascinante porque ninguno de los dos apunta al problema de fondo digamos o sea hay más armas por habitantes en canadá que en eeuu y hay el uno por ciento de de matanzas digamos este de esto no no es así hay más muertos por este tipo de masacres en eeuu que méxico está en una media de una guerra con el narcotráfico entonces la gran pregunta gran es por qué pasa esto y acá lo que nadie apunta a ver es qué es lo que ha hecho el sistema con la población norteamericana o sea los niveles de anomia los niveles de desesperanza en los niveles de bronca y violencia si viste ya sea una vieja película de como se llama de que se llama días de furia y si no me acuerdo era el actor muy famoso que sale a tirar tiros al reventar gente sí exactamente o la la los días salvajes en la película argentina o sea es una situación en la cual explotas y salís a matar al vecino esto en eeuu no ocurría en mil novecientos veinte ocurre realmente después de a partir de mil novecientos sesenta con la agudización de una cantidad de factores pobreza desempleo sobre explotación enajenación falta de futuro lo que se llamaría anomia social esto se vincula fuertemente con el auge de la religiosidad la religiosidad norteamericana en mil novecientos treinta era menor que la del día de hoy porque el que lo que ocurre en torno a eso y que cuando no tenés esperanza práctica dentro del sistema te refugias en creencias abstractas tipo dios me va a salvar si un tal mucho tantal decía que que la religión el opio de los pueblos no digo más o menos por ahí calmar un poco no hay mucho de eso a ver no no es el opio en el sentido que tenés que estar drogado para hacerlo sino que es un se puede utilizar como niveles de control social muy fuerte en el caso norteamericano esto pasa entonces tenés montañas de sectas ni que combinan niveles de violencia a ver eeuu es un país donde en cada costa hay 15 asesinos seriales que funcionan cotidianamente o sea cachan dos y surgen cinco más esto por lo menos llama la atención o debería llamarnos la atención entonces es una sociedad fuertemente contradictoria estamos hablando de una sociedad donde el éxito individual lo es todo y si no tenés éxito individual que sos sos basura si o sea te doy un ejemplo puntual yo fui profesor en la universidad de ohio hace ya 20 años este mis alumnos yo les pregunté un día de estos eran la mayoría hijos de granjeros muchos hijos de obreros le pregunté si cualquiera podía ser millonario en eeuu todos me dijeron que sí que era un problema de capacidad y de laburar duro entonces les dije bueno los padres de ustedes una manga de vagos inútiles y estúpidos casi me matan lo acaban de decir lo acaban de decir ustedes si los padres de ustedes no son millonarios y cualquiera puede serlo no lo son porque son parados volviendo a la lógica religiosa este pensamiento esta lógica propia del puritanismo no totalmente la riqueza es una recompensa divina del comportamiento adecuado claro a ver fijate la diferencia cultural en torno a eso no en eeuu en la argentina si decimos si sos rico por algo será en la argentina eso implica porque robaste o sea hiciste algo no ético en eeuu porque sos capaz este y cumpliste este designio divino y mostras tu tu realidad o sea el ejemplo ellos te hablan de spielberg y quien quien de nosotros diría que franco macri es un tipo honesto y de capacidad y de inventiva nadie claro sí o cuánto otro empresario que el que te guste todos pensamos que roban de que querramos ser como ellos y ser chorros y afán y tener mucha plata es otra cosa por eso nos hace tanto ruido que son que tipos como trump puedan llegar a la presidencia pueden llegar a tener ese nivel no nuevos ricos que suponemos que tienen que haberlo hecho por supuesto o cuando escuchamos y decimos el país de la democracia resulta que el club de millonarios más grande del mundo es el senado norteamericano donde casi todos son multimillonarios algunos son multimillonarios en cientos de millones de dólares eso no nos llama la atención digamos no como como cuestión general entonces la religiosidad hace una cuestión donde se justifica toda la cosa y explica y esto se profundiza y se agudiza más anomia más niveles de religiosidad más niveles de fanatismo más niveles de violencia entonces todo esto la tanto la religiosidad como los niveles de violencia no apuntan a explicar el problema de fondo el primer fondo de una sociedad fallida o sea es un es una sociedad con niveles de pobreza y de miseria y de falta de futuro para una inmensa cantidad de la población último punto y te dejo en paz porque yo hablo más de la cuenta usted fue a la universidad de buenos aires o va a la universidad de buenos aires y la universidad de buenos aires gratis es inconcebible en el caso de eeuu una universidad como harvard o columbia sale entre 50 y 60 mil dólares de matrícula al año está claro un maestro que comienza un docente comienza con su sueldo inicial de 25 mil dólares en ningún hijo de maestro a estas universidades el que esté una universidad pública pública del estado que pagamos con todos nuestros impuestos en eeuu sale unos 10 mil dólares al año está claro hasta ahí esto quiere decir que la vasta mayoría norteamericana no pueden ir y si va tu hijo quiere decir que se endeuda para el resto de la vida porque tiene que sacar un préstamo para hacer eso que lo comienza a pagar los préstamos universitarios en cuanto consigue su primer trabajo una vez egresado esto te destruye es una sociedad que no funciona por ende la gente se refugia en la religiosidad o agarra su acá 40 y siete sale mata todo el mundo en otros países no agarra la 47 mata todo el mundo qué tal religión política sociedad cultura un poco pensar la historia del presidente de eeuu en este momento complejo también para todos unos y para el mundo gracias pablo por acompañarnos en estos no gracias a ustedes hasta ahora que ya volveremos a vernos otra vez seguro gracias pablo gracias pablo gracias pablo